Corazón de Barrio Chulita te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada No quisiera nunca, Chulita, que como él te pague Ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe Ahora la botella matará mis penas Lloro, mi mala suerte No debí conocerte Lloro, mi mala suerte No debí conocerte Ahora la botella matará mis penas Lloro, mi mala suerte No debí conocerte Aquel día de tus santos cuando yo te conocí Entre besos y promesas me entregaste tu amor Lloro, mi cariño, me has engañado Creyéndome que era dueño de riquezas Interesada, no me has querido Un falso amor fue tan solo interés Ahora que el tiempo ha pasado Y el destino me ayudó A través de mi fortuna Ahora quieres regresar Pero hay cariño, pero hay cariño Pero hay cariño, me has engañado Creyéndome que era dueño de riquezas Interesada, no me has querido Un falso amor fue tan solo interés Y al cha, ya, ya, ya hay mujer Interesada Cruzando fronteras Llamo, producciones Pero hay cariño, me has engañado Creyéndome que era dueño de riquezas Interesada, no me has querido No fue al su amor, fue tan solo interés Ay, 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 mujer Interesada Es tuyo Al tu original Al tu original Al tu original Gracias por ver el video.